Ahora hay que retomar el tema de la materia, la que habíamos quedado Entonces, lo último que habíamos visto era aplicaciones de segundo orden Habíamos visto en un caso súper sencillo que tenía que ver con el lanzamiento de un objeto De hecho, bueno, aquí he hecho un pequeño dibujito Como ejemplo, tenía un objeto y se lanzaba Entonces, ahora en vez de considerar solamente el peso Cuando está cayendo también consideramos una fuerza de fricción Entonces consideramos en este caso el aire El aire está generando una especie de fricción sobre este cuerpo Entonces nosotros ya habíamos obtenido un cierto modelo Que era este de acá Bueno, aquí también habíamos asumido que la fuerza de resistencia iba a tener una cierta forma Entonces asumimos que tenía esta forma acá y de ahí obtuvimos este modelo Y este modelo lo habíamos obtenido en base al diagrama de cuerpo líder Entonces estudiamos cómo era la fuerza de este objeto en el eje Y y en el eje X En este caso no había fuerza en el eje X Entonces simplemente había fuerza en el eje Y Así que solamente me aparece una ecuación diferencial Que en este caso pues yo le puse aquí como Y De Y de prima a prima Porque aquí sería como la aceleración Pero sería la aceleración como solamente en el eje Y No en el eje X Entonces ahí obtuvimos este modelo Y de este modelo empezamos a resolverlo Y dijimos bueno, van a haber dos casos en principio Una vez que hicimos aquí un cambio de variable Obtuvimos esta cosa de acá Y habíamos dicho bueno, aquí tenemos una ecuación de separación de variables Entonces recordemos que el tema de separación de variables siempre hay que separarlo en dos casos Puede que esto de aquí adentro puede que sea igual a cero O puede que sea distinto de cero Entonces hay que separarlo Y probablemente vamos a ver esas dos cosas más Tengo otra aplicación más Pero esa probablemente la vamos a ver el miércoles con más tiempo Quizás me va a quedar un poquito de tiempo hoy día Pero como es otro tema Entonces prefiero verlo el miércoles Para que empecemos con esa materia Y así quede un poco más claro En vez de arrojarle un montón de información Entonces como les digo ahora Intentamos resolver este caso Entonces como tenemos aquí un caso de separación de variables Fíjense que en este sector solamente se encuentran cosas que dependen de B No dependen de T Recordemos que T es la variable que tenemos independiente De esta ecuación diferencial Entonces en este caso podemos dividir por todo este término de acá Y podemos dividir porque estamos en el caso en que es distinto de cero Entonces estamos suponiendo que esto de aquí es distinto de cero Entonces esto va a ser equivalente A decir que tengo aquí B' de T Dividido en KB' de T al cuadrado menos G Y esto igual a 1 Y esta expresión va a ser equivalente a dejar esto en términos de los diferenciales Los diferenciales de B Y toda esta cosa de acá Menos G Igual a DT Aquí como se les ha expresado Bueno como siempre hacemos el tema de separación de variables Que la derivada la podemos dejar en términos de los diferenciales De T diferencial de acá De T diferencial de acá Entonces bueno de hecho Así como pequeño comentario Uno puede decir pero bueno aquí igual hay falta de rigurosidad De hecho es súper común decir que bueno aquí falta rigurosidad Es decir que podemos dejar los diferenciales de esta forma Pero en realidad no De hecho se pueden trabajar los diferenciales de esta forma Como ustedes lo van a ver más adelante en el curso de análisis geométrico Ahí se estudia el tema de la teoría de diferenciales Y se pueden dejar las ecuaciones diferenciales de esta forma Entonces ese pequeño comentario Entonces ahora que tenemos esto aquí Podemos integrar con respecto a cada una de las variables Entonces en este caso Nos quedaría aquí La integral de K por B al cuadrado menos G Igual a DT Más una cierta constante Porque en este caso estamos viendo Integrales indefinidas O sea aquí aparece esta constante C Y ahora fíjense que este término acá Se puede arreglar un poquito Entonces Como pequeño Recordatorio Por ejemplo si tengo aquí A al cuadrado menos B al cuadrado Esto se puede expresar como A Más B Por A menos B Entonces Entonces podemos aplicar esta pequeña identidad En este término acá Entonces vamos a tomar De hecho vamos a tomar todo esto De memole 1 Entonces aquí 1 Se puede expresar como D D Partido en K B al cuadrado menos G Entonces habíamos dicho Por el pequeño recordatorio Que Esto se puede expresar como Como habíamos dicho Que era Bueno si tengo A al cuadrado Y B al cuadrado Me queda A Más B Y A menos B Entonces en este caso Me quedaría aquí Raíz de K Por B Más G Por Raíz de Bueno aquí también sería raíz de G En realidad Entonces sería raíz de G Por Raíz de K B Menos raíz de G Entonces este término acá sería igual a este término acá Y ahora podríamos Separar De esta integral Podríamos separar Este término de acá Y este término de acá Por medio de las fracciones parciales Entonces Entonces aquí pongamos Por Fracciones parciales En principio deberíamos tener De B Bueno hay una cierta constante A Por K B Más Raíz de G Más Otra constante B Que vamos a determinar Esta constante A y esta constante B Dividido en Raíz de K B Menos Raíz de G Entonces Ahora habría que encontrar Este A y este B Tal y que Cumplan esta parte de aquí Entonces De hecho criamos aquí Si escribimos toda esta expresión Tenemos esto Uno partido en toda esa expresión Bueno Esto Quedando muy feo Ahí sí Entonces esto va a ser igual a Habíamos dicho toda esta expresión de acá Sí Bueno aquí le vamos a sacar los diferenciales Porque están de más Entonces aquí y acá Entonces tenemos esta fracción Entonces trabajamos un poquito esta expresión Y nos queda lo siguiente En este caso Bueno aquí podríamos volver a multiplicar Nos quedaría Toda esta expresión de aquí abajo Y arriba nos quedaría A por Raíz de K B Menos Raíz de G Más B Por Esta que termino acá Raíz de K B Más Raíz de G Y si reordenamos un poquito Nos quedaría Lo siguiente Nos quedaría en este caso Bueno en este caso Puedo reordenar en términos de De B Y en términos de lo que no Está multiplicado por B Entonces si reordenamos Nos quedaría B Por A más B Con raíz de K Y Por otro lado lo que no depende de De B Lo que serían puras constantes Entonces sería A menos B Dividido en Entonces termino ahí Entonces en este caso podemos Ver bueno Podemos claramente que esta expresión Solamente tiene términos constantes No tiene ninguna B Entonces esto acá Necesariamente tiene que ser 0 Y esta parte de acá Debería ser igual a Bueno en realidad Toda esta parte de acá Tiene que ser igual a Toda esa parte de ahí Entonces esto implica que A más B Es igual a 0 Y que Raíz de G A menos B Es igual a 1 Entonces si uno Realiza este sistema de ecuaciones Claramente Va a ser súper sencillo Obtener el A y el B Entonces en este caso el A Nos quedaría como 1 partido en 2 Raíz de G Y el B Va a ser lo mismo pero con signo distinto De acuerdo a esta ecuación de acá Se nos quedaría aquí como Menos 1 partido en 2 Raíz de G Entonces estos son los dos valores Que satisfacen esta ecuación Y satisfacen por lo tanto Esto de acá Entonces de esta forma De esta forma Esta pequeña fracción De hecho pongamos aquí Esto implica Que Esta pequeña fracción de acá La podemos dejar Igual a Esta de acá Con ese A Y ese B Que acabamos de calcular Entonces aquí nos quedaría Borramos T A Borramos T B Y dejamos aquí 2 Raíz de G Y aquí sería Menos 2 Raíz de G Entonces así nos quedaría Esta expresión Y ahora simplemente Si integramos Vamos a obtener Una expresión mucho más sencilla Porque sería la integral De Este término Sería aquí B Más Raíz de G Y aquí Pongamos 2 Partido en raíz de G Menos Coloquemos esta constante Afuera Bueno puse el 2 adentro El 2 está afuera Y integral de Todo este término de ahí Menos D Menos Raíz de G Y bueno Este término aquí Es Súper sencillo de calcular Porque al fin y al cabo Esto simplemente sería Lugarismo Y también sería logarismo Al fin y al cabo Aquí simplemente tengo un B Entonces Lo de arriba Simplemente sería La derivada De este término De aquí abajito Entonces al fin y al cabo Si uno realiza Esta integral Me queda como ¿Cómo sería aquí? Sería Bueno de hecho En este caso Tengo que Me faltaría Multiplicarle aquí Un G Y dividirle un G O sea un K Multiplicarle un raíz de K Y dividirle un raíz de K Para que Obtener esta expresión de acá Igual a esta expresión de ahí Recordemos que esta es la derivada De esta parte de acá O sea aquí podría Hacer aparecer un K Un K acá Y hago otra Aparecer otro K Acá Y otra raíz de K Ahí Entonces ahora que tengo eso Podría Resolver Entonces aquí me quedaría Uno partido en Dos Raíz de K G Con el logaritmo de De todo ese término Más raíz de G Menos Ahora esta parte de acá Me quedaría Uno partido en dos K y G Recordemos que ese K y ese G Me aparecen acá Y el logaritmo De todo este término De aquí abajito Se nos quedaría aquí K B Menos raíz de G Que he hecho aquí Esto se puede arreglar un poquito más Porque hay un menos Recordemos que los logaritmos Cuando hay un menos afuera Lo podemos dejar Como esto como una fracción Entonces Vamos a copiar todo esto Entonces Este término acá Lo puedo dejar como Bueno en este caso Tengo el factor en común Que serían Este término Aquí me quedaría Dos Raíz de K G Y el logaritmo de Este término K B Más Raíz de G Partido En este término acá Partido porque recordemos que acá hay un menos Se nos queda aquí Raíz de K B Menos raíz de G Entonces esa sería la integral Del lado izquierdo Que obtuvimos de De nuestra ecuación diferencial Es decir Este lado de acá Bueno este lado de acá es súper sencillo Entonces simplemente sería T Entonces Esto implica Bueno esto implica que Vamos a tener Esto Igual a T Más una cierta constante Y aquí ya sería sencillo Encontrar Porque Bueno estamos Encontrando La solución de una ecuación diferencial Entonces tenemos que despejar aquí Este D Entonces Bueno aquí ya sería sencillo Porque simplemente Bueno aquí podría Multiplicar por Dos raíz de K G Entonces esto me quedaría como El logaritmo De todo ese término Igual a Dos raíz de K G Por T Más C Y ahora aplico aquí el exponencial Sabemos que el exponencial es la función inversa del logaritmo natural Entonces nos quedaría Todo este término Igual a El exponencial de todo este término O sea aquí sería el exponencial de dos Raíz de K G Por T Y aquí le multiplicamos una constante C Donde ahora este C Está redefinido Lo dejamos como O sea pasamos de C Y lo dejamos como El exponencial de dos raíz de K G Por C Como que a toda esta cosa le llamamos C ahora Como una constante simplemente Aquí le sigo llamando C En otras palabras Simplemente es una constante Y ahora podemos despejar aquí el D Entonces Fíjense que Me queda Este término Bueno por este exponencial con esta constante Y este otro término acá Este de acá Menos raíz de G Entonces Aquí ahora puedo despejar Bueno la parte con B Lo tiro hacia el otro lado Y de esta forma Al despejar el B De hecho me va a quedar el B en términos de T Me quedaría como Bueno una vez que lo despeje Sería Raíz de G Partido en K Más 1 Por la constante Y el exponencial de Raíz de K G Por T Y 1 menos La misma constante Por el exponencial De K y G Por T Este sería Una vez que yo De aquí De PG El B Obtendría esta expresión de acá Aquí no lo hice porque es necesario O sea no es necesario Hacer tantos pasos Porque es súper trivial Entonces aquí encontraría B Pero simplemente encontramos B Nosotros estamos buscando I Y de T Esa es la solución que nosotros estamos buscando Y de acuerdo al cambio variable Que habíamos hecho en la clase pasada Este B de acá Era igual A la derivada de I Entonces este era igual A la derivada de I Entonces aquí ahora tengo Otra ecuación diferencial Por resolver Que tampoco No va a ser difícil De hecho En este caso Bueno Aquí tengo poquito espacio Entonces vamos a copiar esto Y vamos a ir a la otra página Entonces Bueno en principio Se ve un poquito Esta ecuación diferencial Pero Pongamos aquí Esto igual a esto Y borramos esta parte de acá Entonces ahora tenemos Esta ecuación diferencial Entonces aquí nuevamente Si se fijan Podemos dejar esto Como una separación de variables En este caso Ahora vamos a tener Puro término Que dependen de T No dependen de I Entonces va a ser Un poco más sencillo Con respecto a que No tenemos que estar Despejando I Entonces esto va a ser Equivalente Así que aquí tengo El diferencial de I Igual a Bueno Todo ese término de ahí Este de acá Pongamos aquí Un puntito I de T Entonces si aplico La integral Me quedaría aquí I de T Me quedaría Todo ese término Por T Bueno en realidad No ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo que Ignoré por un momento Que está aquí adentro De ahí T? Entonces ahora Nos quedaría aquí La integral de Todo ese término adentro Ahí sí De T Más otra constante No sé Llamemos una constante K Por decir algo Y Ahora ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver Esta expresión de acá? Entonces podemos Arreglar un poquito De hecho esta fracción de aquí La podemos arreglar un poquito Me está trabajando Con toda esa integral Entonces ¿Qué damos acá? Podemos Trabajar la La fracción Esta fracción de acá Para que sea un poco más sencillo Esa integral Esta fracción de acá Entonces fíjense lo siguiente Fíjense que Yo podría dejar Como ejemplo Copiamos esta misma fracción Fíjense que aquí Yo podría Hacer aparecer Bueno Sabemos que esto Está sumado aquí Por un cero Entonces termino de acá Entonces este cero Puede ser igual a A un exponencial O el exponencial de acá abajo Y menos ese mismo exponencial Entonces aquí sería La raíz de acá T Y dos Entonces Puedo tomar Este uno Y esta parte de acá Y me queda igual a eso Entonces Como van a ser Igual numerador Igual denominador Me va a quedar un uno Y después simplemente Me va a sobrar Ese exponencial de ahí Entonces hagamos eso Entonces aquí me quedaría Uno más Este exponencial Más Este exponencial Que estamos haciendo Aparecer Menos Ese mismo exponencial Kg Bueno aquí Quedando un poquito feo Esto sería aquí Kig Esto de aquí sería Kig Y todo esto Dividido en Uno menos El c Por el exponencial De Kg Y t Entonces como les decía Este término de acá Va a ser igual a ese término de ahí Entonces aquí Me quedaría Y esto igual a Uno menos c Por el exponencial De Kig Dividido en Uno menos Ese mismo exponencial Más En este caso Esta suma En este caso Esta suma Simplemente sería Dos C El exponencial De 2 Kig De t Dividido en Uno menos C Y el exponencial De Kig Y t Entonces esta parte de acá Es Uno Y simplemente Tendría que resolver Esta integral de acá Y esta integral de acá Simplemente sería un logaritmo Porque fíjense que Esto de acá Si yo lo derivo Obtenría algo De este estilo Bueno con una constante Aquí un poco distinta Pero se entiende la idea Simplemente Si derivo O sea si integro aquí Esto sería un logaritmo Y esto de acá Como es un uno Simplemente sería t Entonces De esta manera Si yo Integro Toda esa fracción Me queda La integral de Uno Por dt Más 2c Y esta exponencial de acá Que de hecho Podríamos copiarla Para no estar escribiendo tanto Entonces Pegamos aquí Y Escribimos esto de acá Y dt Entonces de alguna forma Entonces de alguna forma Aquí ya estamos Esta integral de acá Recordemos que es ¿Dónde está? Es esta integral de acá Esta integral de aquí Es esta integral de acá Entonces bueno Esta parte de aquí Simplemente sería T Esta parte de aquí Simplemente nos quedaría como T Más Y ahora hay que arreglar Este término Para dejarlo como Como un logaritmo Entonces ¿Cómo vamos a hacer eso? En este caso Fíjense que Aquí yo tendría Bueno aquí yo podría hacer Para que se vea De forma más explícita Que esto es un logaritmo Hagamos un pequeño cambio de variable Vamos a decir que Toda esta expresión de acá Es doble D Entonces De hecho Criamos aquí Haremos Un cambio de variable Entonces ese cambio de variable Va a ser Que a esta exponencial Le vamos a llamar Doble D Entonces tenemos Doble B De C De esta exponencial Esto implica que El diferencial de doble B Va a ser C Por Bueno Este término acá Sería aquí Dos K y G Y Bueno esta exponencial Que sigue estando K y G DT Por DT Bueno Por regla de la cadena Aparecieron Todos estos términos acá Esta constante de acá Esta K y este DT Aparecieron por regla de la cadena Y recordemos que A Todos estos Le estamos llamando Doble E Entonces Todos estos términos acá Le seguimos llamando Doble D Entonces 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 nos quedaría como Dos Doble D De K y G De T Que de hecho lo podemos arreglar un poquito Eh A ver Esto está bien No de hecho No es necesario No No va a ser necesario Dejémoslo así simplemente Entonces Ahora Reemplacemos aquí El doble D Y fíjense que toda esta parte de acá Bueno Con esta parte de acá Justamente va a ser El D Doble D Entonces Bueno Vamos a copiar esto acá Vamos a ir a la otra página Entonces tenemos Este cambio de variable Y Teníamos Esta integral de acá Esta integral de acá Entonces Como esto aquí De hecho Dejémoslo acá Entonces Fíjense que todo esto de acá Sería Doble D Y Bueno aquí simplemente Habría que hacer aparecer un Raíz de K y G Raíz de K y G Porque acá hay un raíz de K y G Entonces Todo esto de acá Fíjense que es De doble D Entonces de esta forma Me va a quedar como Uno dividido en K y G Por la integral De D Doble D Y uno menos D Doble D Que de hecho aquí Podríamos arreglar un poco Los signos Y dejaríamos esto como Menos O sea Doble D menos uno Y aquí un menos afuera Entonces ahora aquí Se ve de forma más explícita Que esto es un logaritmo Entonces aquí nos quedaría como Ahora el logaritmo De Doble D Menos uno Y era bueno Bueno volvemos En el cambio de variable Volvemos a lo que teníamos antes Nos quedaría simplemente El logaritmo de Habíamos dicho que W era C Por el exponencial De dos K y G T Menos uno Entonces ahí Obtuvimos Esta integral de acá Bueno esta de acá Ya había dicho que era sencilla Entonces ahora vamos a copiar Todo esto de acá Y simplemente Reemplazamos Entonces supongamos Que esto implica Que Bueno esto aquí Va a ser simplemente T Más Bueno más Toda esta expresión de acá Entonces vamos a borrar Todo esto Porque lo acabamos de calcular Bueno el S más Pasa con un menos Vamos a sacar S más de acá Ahí sí Eso nos quedaría Esa expresión de ahí Y ya estaríamos Casi listo Porque sabemos que Esa integral Es esta de acá Bueno que está multiplicada Por esa constante Por esa constante de aquí Y Eso va a ser igual A I de T Entonces esto implica Nuevamente Que la solución Que estamos buscando Va a ser G partidón En K De Toda esta expresión de acá Y ya estaríamos Casi listo Porque ahora simplemente Habría que Bueno aquí nos falta Una constante Esta constante de acá Que la está ignorando Bueno aquí En realidad le puse K Pero en realidad Ya estamos ocupando K De hecho le estamos Ocupando aquí el K Entonces digámosle Que esta constante Se va a llamar C1 Para que no nos confundamos Con la Con los símbolos Con la letrita Entonces nos faltaría Multiplicar Se va a sumar aquí Un segundo Y ahora ya estaríamos De hecho esta en particular Ya sería una Una solución General De nuestra ecuación Si Esta Es la Solución General De La ecuación Y ahí estaríamos Listo Bueno aquí uno también Podría darle Condiciones iniciales A nuestro problema Y también ya Ahí sería una solución Particular De hecho Fíjense que Bueno voy a volver Un poquito al problema Inicial que nosotros teníamos Para recordarnos Que es lo que estábamos haciendo Porque aquí simplemente Nos dedicamos a resolver La ecuación Recordemos que es lo que Estábamos haciendo Esto era un ejercicio De aplicación Entonces recordemos Que habíamos dicho Que teníamos una persona Que lanzó un objeto Y entonces Ese objeto tenía Un peso Y tenía aquí Una fuerza de fricción Entonces En este caso Nosotros tenemos Ciertas condiciones iniciales Sobre este problema Hay ciertas condiciones iniciales Porque esto es una aplicación Entonces es normal Que aparezcan condiciones iniciales En este caso Las condiciones iniciales Venían siendo La altura inicial Y venían siendo La velocidad inicial Entonces esta cosa de acá Podríamos decir Que es nuestro Y de 0 Así que nosotros Consideramos que El tiempo inicial O nuestra variable Parte en el 0 Sería esa Nuestra altura inicial Bueno Entonces acá La velocidad Sabemos que Sería la derivada De esa solución Evaluada en un inicio Es decir Evaluada en el 0 Esto debería ser B sub 0 Bueno Aquí pongamos Que esto es Y de prima De 0 Y esto acá Es Y de 0 Entonces tenemos Ciertas condiciones iniciales Que podemos aplicarle A nuestra solución general Entonces nosotros Teníamos Por aquí Esta era la solución De general Entonces Si Suponemos La condición Inicial Que La altura En un inicio Sea igual a I sub 0 A un cierto numerito Entonces Bueno En este caso Va a ser súper sencillo En contra Porque por ejemplo Si nosotros reemplazamos El 0 En esta solución general Esto aquí es 0 Esto acá es 0 Así que esto acá es No sería 1 Esto sería C C menos 1 Y No quedaría aquí C1 Y esto igual a I de prima Entonces Si reemplazamos No quedaría aquí Como les dije Este término acá se va Así que lo ignoramos Y nos quedaría aquí Raíz de G En K Y este término acá Evaluado en el 0 Entonces aquí Nos quedaría Un K y un G Y el logaritmo de C por el exponencial De 2 K y G Bueno en este caso Evaluado en el 0 Así que ahí está Multiplicado por 0 Así que sería el exponencial De 0 Y el exponencial de 0 Sería 1 Así que ignoramos Este término acá Porque sería simplemente C por 1 Menos 1 Más C1 Que C1 Recordemos que era la constante Y esto igual a La altura inicial Entonces en este caso Nosotros podemos despejar Fácilmente Por ejemplo El C1 Que esta era una constante Recordemos que esta es La otra constante Que haya aparecido En la ecuación diferencial Esta la podemos obtener Con la velocidad inicial Pero este es un ejemplo Fácil de encontrarla Con la altura inicial Entonces bueno Fíjense aquí Que Sg se va con Sg Y estos K Son raíces Así que simplemente Queda como K Entonces Y aquí al despejar El C1 Me quedaría I sub 0 Y aquí como tenía Un menos Ahora me queda Con un más Más el logaritmo De C menos 1 Dividido en Como era Raíz de K Raíz de K Simplemente me queda aquí K Entonces sería Por ejemplo Encontrar una constante Obviamente Como le dije En el caso De que notan Esa condición inicial Y para encontrar La condición O sea Para encontrar La otra constante C Esta C de acá también Habría que aplicar La condición De De la velocidad inicial Entonces Para encontrar C Hay que aplicar Esta condición inicial Es decir Que la velocidad inicial En el inicio En el inicio sea B sub 0 Que puede ser Cualquier numerito Que uno elija Que uno podría decir Perfectamente Que la velocidad inicial Es 0 Es decir Puede ser cualquier numerito Real No hay problema con eso Y bueno Puede ser positivo O negativo De hecho uno puede Asumir que sea Una velocidad negativa Entonces en ese caso Va a ser El objeto Lo estaríamos lanzando En el otro sentido Si estábamos diciendo Que la velocidad Por ejemplo Positiva Cuando simplemente Soltamos El objeto Entonces Claro Se cae Pero si por ejemplo Uno dice Ah velocidad negativa Entonces va a ser En el otro sentido En realidad estamos Como lanzando El objeto No lo estamos tirando Hacia abajo Sino que lo estamos lanzando Eso simplemente Sería como una interpretación De los signos De la velocidad inicial Aquí no lo hago Porque es más engorroso Pero ahí se lo dejo Como ejercicio Por si lo quieren hacer Entonces Ejercicio Por si quieren Se quieren Encontrar Esa constante C O sea C Simplemente C Porque si uno Ya lo encontramos Que era esa de ahí Entonces En principio Así se Se resuelven Este tipo de cosas Hay que primero Así como Viéndolo en grande rasgo Tomamos un problema Este problema de acá Intentamos Formalizarlo Con alguna Con alguna herramienta En este caso La herramienta Que estamos ocupando Era la de La ley de Newton Y la del diagrama De cuerpo libre Estamos estudiando La fuerza Entonces Formalizamos Este problema De lanzar un objeto Y ver como va a ser La trayectoria Que sigue ese objeto Por medio de La suma de fuerzas Entonces De acuerdo a eso Encontramos un cierto modelo Entonces Viendo el tema De M Por la aceleración O sea De la masa Por la aceleración Y todo eso Llegamos a este modelo De acá Y de aquí en adelante Simplemente nos tenemos Que preocupar De aplicar Algunos de los métodos Que ya conocemos De ecuaciones diferenciales Entonces en este caso Cuando resolvimos O sea Cuando en un principio Vimos esto En la clase anterior Dijimos Bueno Vamos a hacer Un cambio de variable Que fue este de acá Para dejar Para dejar Y de ahí Y de ahí La trayectoria Que debería seguir De hecho De hecho si uno Grafica esto Debería tener Una cierta forma Y esa forma Debería ser La del objeto Entonces eso En principio Ahora para La segunda parte La dicha clase Era ver otra aplicación De hecho va a ser Otro ejemplito Que en este caso Vamos a considerar Un resorte Sobre nuestro sistema De hecho vamos a tener Como un pequeño Resortito Y vamos En un extremo Del resorte Vamos a aplicarle Un cierto objeto Que va a tener Un cierto peso Entonces queremos ver Como va a ser La trayectoria Que vaya siguiendo Ese objeto Que va a tener Un cierto peso Y va a tener Una cierta fuerza De resistencia Que viene del resorte Entonces dibujemos En el otro lado En la otra página El problema Entonces Aquí terminamos Con esa parte de ahí Y como les dije Veamos otra aplicación Supongamos aquí Fuerza De resistencia Proporcional O en una área Proporcionada Proporcionada Por un resorte Entonces El problema Que vamos a considerar Bueno aquí lo voy a escribir Como ejemplo En el eje O sea en el plano X y Entonces voy a tener Como ejemplo Un cierto resorte Entonces tengo aquí Un cierto resorte Y supongamos que Bueno justo En el Aquí en el Bueno en un inicio Yo diría Tener un ejemplo Aquí un pequeño objeto Colocado en ese resorte Supongamos que todo Es en T sub 0 Y luego Para ya un tiempo Distinto a 0 Este resorte Se debería tirar Porque aquí simplemente Porque aquí simplemente Coloqué El objeto En el resorte Entonces uno esperaría Que ese resorte Se tirara Entonces vamos a Bueno en realidad No voy a copiar esto acá Simplemente aquí Escribamos De nuevo el plano Entonces voy a tener Como les dije El resorte Pero va a estar Un poco más tirado Bueno pongamos que está Por ahí Sería para un T Distinto de 0 Entonces Generalmente Para estudiar Este tipo de problema Uno Tiene que Apegarse nuevamente A alguna Tenemos que Formalizar primero Este problema Y como uno lo formaliza Bueno aplicando Alguna de De las leyes Que uno conoce En este caso Una de las leyes Que conoce uno Es la ley de Hooke Que la ley de Hooke Nos dice Como va a ser Esa fuerza de resistencia De este objeto En este caso Como yo le dije Este objeto Vamos a considerar Que tiene un cierto peso En un principio Pero una vez Que se tira Bueno va a seguir Teniendo el peso Pero va a tener Una fuerza de resistencia Porque bueno Es súper intuitivo Pensar que si uno Tiene un objeto O sea uno tiene un resorte Y uno lo empieza a tirar Como que cuesta más Tirarlo Y es porque justamente Hay una fuerza opuesta Que está haciendo Que el resorte Mede tirarse Que quiera contraerse Y lo contrario Si uno tiene un resorte Y quiere contraerlo También va a tener Una fuerza de resistencia Contraria Que va a querer Que el resorte Se tire Entonces en este caso Como les dije Vamos a considerar Dos fuerzas En este problema Vamos a considerar Un cierto peso Que va a estar apuntando Hacia abajo Y vamos a considerar Una fuerza de resistencia Que va a estar Apuntando hacia arriba Que en este caso Como les dije Esta fuerza de resistencia Como estamos tirando El resorte Esta fuerza de resistencia Quiere que el resorte Se vaya contrayendo Entonces Y cada vez Nos va a costar Mucho más Que entre más Tiramos el resorte Más nos cuesta Justamente Estirarlo Y también Eso significa Que va a haber Una fuerza proporcional Al estiramiento Entonces uno Generalmente Cuando hace cosas Como esta Uno tiene que estudiar El estiramiento Por ejemplo Si esto Pongamos que aquí En un inicio Este era el estiramiento Que tenía Un I sub cero Pero luego que lo tiré Llegó hasta aquí Un I Idt Le llamo Idt Porque estoy viéndolo Para un cierto tiempo Entonces para un cierto tiempo Va a tener un cierto Estiramiento Entonces podríamos considerar Que toda esa parte de ahí Va a ser nuestro estiramiento Idt Entonces podríamos decir aquí Quedamos aquí con moradito Como que aquí Voy a tener un cierto Idt Este sería el estiramiento O alargamiento Alargamiento Bueno aquí no me alcanzó Entonces pongámoslo aquí abajito Entonces acá sería El alargamiento Entonces ¿Qué nos dice La ley de Hooke? La ley de Hooke Nos dice Que esta fuerza de resistencia Va a ser proporcional Al alargamiento Es decir Entre más Uno Entre más Grande sea el alargamiento Mayor va a ser la fuerza Eso de alguna forma Nos dice la ley de Hooke Entonces Como aquí Ley de Hooke Que también es una ley clásica Que se suele ver en física De hecho En física de colegio Se suele ver Este tema de la ley de Hooke Y luego se suele repasar También en cursos de física De la universidad Entonces la ley de Hooke Nos dice que la fuerza De resistencia Del resorte Va a ser En este caso Una cierta Constante de proporcionalidad Que esta constante Va a depender De Del tipo de resorte Para cada resorte Este va a tener Un cierto valor En específico Entonces va a ser Una cierta constante De K Por un cierto Cierto alargamiento Entonces en este caso Pongo aquí Un delta T Alargamiento O sea Este delta Simplemente sería El largo inicial Pongamos que ese era El largo inicial No sé Y de cero Y luego se tiró todo eso Entonces sería El alargamiento final Entonces este elemento Este de acá Sería simplemente I final Menos inicial De alguna forma De hecho pongamos aquí Que ese delta Va a ser Un i final Menos un inicial Es decir lo que es El largo En este caso El i final Estamos diciendo Que va a ser Una función De t Porque Para un cierto tiempo Va a tener Un cierto alargamiento Pero quizá Para otro tiempo Va a tener Otro alargamiento Entonces El final Va a depender Y el inicial Simplemente La vamos a llamar I sub cero Que es lo inicial En este caso El i sub cero Por ejemplo En este dibujito Yo lo puse aquí Como en el origen Entonces el i sub cero Aquí debería ser cero Pero uno podría hacer El dibujito en otro lado Por acá Y tendría otro valor El i sub cero Ya no sería cero Pero como justo Lo puse aquí En el origen Este dibujito Para ese dibujito Esto debería ser Igual a cero Pero como digo En términos generales Esto no necesariamente Es cero Entonces sería El alargamiento Y además Esta ley nos dice Que aquí va a haber Un signo negativo Este signo negativo De alguna forma Nos va a decir Que la fuerza La sentimos siempre En el sentido contrario Es decir Como les dije recién Si estamos contrayendo El resorte Entonces vamos a tener Una fuerza opuesta Que nos quiere Estirar el resorte Y lo contrario Si queremos estirar El resorte Vamos a tener Una fuerza opuesta Que va a querer Que se contraiga el resorte Entonces Aquí hay que colocar Un signo negativo Entonces pongamos Que este signo negativo Va a ser por Me entrega El sentido contrario Me dice El sentido De la fuerza Y como les dije Este era la constante De proporcionalidad Sería Constante De proporcionalidad Que depende Del resorte Y como les dije Este de acá Era el alargamiento Bueno aquí yo les dije Que este IDT Era el alargamiento Pero claro Porque aquí estoy considerando Que ese era Tan el origen Entonces Claro Si el alargamiento Digo que Esto acá es 0 Simplemente me queda IDT Pero claro En términos generales Podríamos decir Que el alargamiento Sería ese delta de ahí Entonces Eso nos dice La ley de Hooke Bueno Y aquí obviamente También Vamos a poner esto Un poquito más bajito Esta fuerza Sería la fuerza De resistencia Entonces Sería la fuerza De resistencia Que ejerce El resorte Entonces Ahora que ya sabemos Esta cosa básica Intentemos crear Un cierto modelo Que en este caso Este modelo Sería una cierta Ecuación diferencial Para resolver En base a este problema De acá Entonces tenemos Esta fuerza de acá Que sería esta de acá Y tenemos también El peso Que sabemos que es MG Entonces Veamos Analicemos Un diagrama de cuerpo libre Analicemos Cómo son las fuerzas En X e Y Y ahí obtengamos Una ecuación diferencial Entonces bueno Aquí De inmediato Uno se puede dar cuenta Que solamente Hay fuerzas que actúan en Y No actúan en X Entonces claramente No vamos a tener Una ecuación diferencial Para X Solamente vamos a tener Una ecuación diferencial Para Y De hecho por eso Que aquí simplemente Puse IDT Sería una solución Para nuestro problema Entonces Escribimos aquí Por Newton Nosotros sabemos que Vamos a tener Una suma de fuerzas En Y Que va a ser igual a M Por una aceleración En Y Y vamos a tener Una suma de fuerzas En X Pongamos aquí Una suma en X Y entonces una suma en Y Donde esto va a ser M por A de X Es decir una aceleración En X Entonces en este caso No hay sumas en X Así que todo esto de acá Podríamos decir que es 0 Porque aquí La suma de fuerzas Va a ser 0 Y la aceleración También va a ser 0 Porque estamos en reposo Entonces al fin y al cabo Vamos a tener una ecuación 0 igual a 0 Así que no nos entregan A esta ecuación de acá Y solo vamos a tener Esta ecuación de acá Entonces creamos aquí Que de esto En este caso Vamos a tener simplemente Un F de I Igual a un M por A Entonces La suma de fuerzas Como ya lo había dicho Bueno súper sencillo Simplemente sería Menos P En este caso vamos a considerar Menos P Porque está apuntando Hacia abajo Y más F de R Porque está apuntando Hacia arriba Entonces Esto de acá Nos va a decir Que tenemos Una fuerza negativa El peso Actuando hacia abajo Y más Una fuerza Actuando hacia arriba Recordemos Menos apuntando Hacia abajo Y más apuntando Hacia arriba Entonces simplemente Es una convención Que yo estoy eligiendo Pero ustedes Podrían hacerlo al revés Podrían decir Pero no Yo voy a elegir Que las fuerzas Que actúan hacia arriba Son negativas Y las fuerzas Hacia abajo Son positivas Uno puede elegir eso Y uno debería obtener Los mismos resultados Pero aquí simplemente Por un tema de intuición Prefiero elegir Menos y más Porque para abajo Siempre está como La parte negativa Y la parte siempre De arriba Es como la parte positiva Pero como digo Simplemente es un tema De convención Uno elige los signos Que uno quiere Entonces de aquí Vamos a tener La siguiente ecuación En este caso sería Menos p Más fr Igual a M por a Entonces ahora Simplemente reemplazamos Sabemos que P es mg Y fr Es menos k Por el alargamiento Igual a M por a Y en este caso A sabemos que es La segunda derivada De i O sea que nos quedaría Como la segunda derivada De i En términos del tiempo t Y bueno Sabemos que el alargamiento Es I de t Menos El inicial Igual a M por la segunda derivada De i En términos de t Entonces bueno Vamos a la otra página Porque aquí me estoy quedando Sin espacio Entonces aquí nuevamente Va a tener Otra Ecuación diferencial Entonces en este caso Bueno aquí Primero que todo Vamos a dividir por M Sabemos que M es un número Distinto a 0 Porque estamos hablando de la masa No estamos hablando de un objeto sin masa Entonces Un x dividido Me quedaría Bueno la De hecho dejemos aquí primero La derivada Entonces nos quedaría I' de t Igual a Menos g Menos k De i de t Y menos De hecho bueno Podríamos juntar aquí Toda la constante Mejor Entonces por ejemplo Aquí tengo una constante Y aquí tengo otra constante Entonces Me quedaría Menos g Y me quedaría Más K Y Sub 0 Partido en m Partido en m Porque recordemos que estamos dividiendo por m Entonces esto sería Pura constante Menos Algo que ya no es constante Bueno aquí dividido en m Porque estamos dividiendo por m Ya no es constante Pero aquí tenemos una Una función Entonces Ahora la pregunta O sea lo siguiente sería Identificar el tipo de ecuación diferencial que tengo Entonces esto de acá Sería una Una edo Lineal De segundo orden De segundo orden No homogénea No homogénea Porque fíjense que aquí hay una constante Usualmente Recordemos que le llamo una Solución O sea una Una edo lineal De segundo orden Homogénea Cuando por ejemplo tenía Algo así Igual a 0 Cuando hay un igual a 0 Ah ya uno dice Homogénea Pero si esto es distinto de 0 Por ejemplo pongamos que acá hay En este caso Bueno en este caso serían todas estas constantes de acá Menos g Más k Y de 0 Partido en m Eso claramente es distinto de 0 Entonces en este caso tengo Esta ecuación lineal Igual a esto Distinto de 0 Entonces en este caso se llama No homogénea Cuando esto Es distinto de 0 Cuando es igual a 0 Homogénea Entonces de hecho Esto lo podemos arreglar como Como Una ecuación lineal Como clásica Entonces aquí nos quedaría como I' Más K Partido en m De i de t Igual a Menos g Más K I sub 0 Partido en m Entonces bueno Bueno aquí se ve claramente que esto es una Una ecuación lineal De hecho esta parte de acá Lineal Y esta parte de acá No homogénea Porque como dije Es distinto de 0 Y bueno aquí lineal Bueno fíjense que siempre cuando hablo de lineal También siempre uno Aquí ponía una Una función P sub 1 De i' Más p sub 2 De i En este caso El p sub 1 Debería ser igual a 0 Porque fíjense que aquí no hay ninguna Prima Y esta parte de acá Debería ser S k Partido en m S p sub 2 Entonces ahí se nota que esto es una ecuación Lineal Pero nosotros Todas estas clases Hemos resuelto ecuaciones lineales Homogéneas No No homogéneas Entonces en principio Esto no deberíamos resolverlo En principio Pero En realidad si sabemos resolverlo Porque podemos aplicar un Podemos hacer un pequeño cambio de variable Y darnos cuenta de que En realidad Esto se puede convertir en una ecuación homogénea De hecho es súper sencillo Entonces Para Transformar Esta edo En Una Lineal Homogénea Haremos El cambio Entonces Bueno Primero que todo Vamos a volver A esta parte de acá Esta parte de acá Simplemente la escribí para mostrar De que Claro Tiene la forma de una ecuación lineal Entonces volvemos a la Volvemos a esta parte de acá Y en este caso Fíjense lo siguiente Fíjense que Bueno aquí yo podría Por ejemplo Dividir Por Cada partido en m O sea en realidad Sacarlo como No dividir Sacarlo como factor común Sacarlo de De toda esta expresión de acá Entonces nos quedaría lo siguiente Nos quedaría Menos k Partido en m De En este caso G M Partido en k Menos I sub 0 Más i I de t Entonces si Si lo dejo De esta forma Todo esto acá Voy a llamarle como Z de t Entonces voy a hacer Este cambio variable Que en otras palabras Sería como Tener i de t Más una constante Y a eso le voy a llamar C de t Entonces A la pregunta ¿Por qué estoy haciendo este cambio de variable? Fácil Porque fíjense que Si yo hago esto Si yo aplico después la segunda derivada Esta constante de acá desaparece Entonces simplemente me queda I prima prima Igual a z prima prima Entonces toda esta parte de acá Simplemente me queda como Z prima prima Entonces me queda Z prima prima Igual a Bueno aquí una constante Por z Entonces ahí lo convertiré En una ecuación homogénea Entonces cuando tengo Una constante Y me la transforma En una ecuación No homogénea Con este cambio variable De inmediato lo puedo transformar En una ecuación homogénea Porque como digo Esta constante Desaparece de inmediato Cuando yo aplico la derivada Entonces Como les digo Todo esto de acá sería Constante Así que Todo esto de acá Vamos a llamarle Z de t Entonces Z de t Va a ser igual a I de t Más G M K Menos I sub cero Entonces si yo aplico Dos veces la deriva Me queda Z prima prima Igual a Como dije esto de acá Se me va Porque son constantes Simplemente Me queda I prima prima Así que Así que obtengo Obtengo en este caso Bueno I prima prima Va a ser igual a Z prima prima Y esto igual a Dijimos que todo esto de acá Iba a ser Z Por Bueno Por esa constante de ahí Se nos quedaría Menos Cada partido en M Por Z Y esto claramente Es una ecuación homogénea De hecho Podríamos dejarlo así Como una ecuación lineal Igual a cero Entonces ahí se vería Como que está la parte lineal Esta sería la parte homogénea Y esto sabemos resolverlo Entonces ahora la pregunta Bueno ¿Cómo se resolvían estas cuestiones? Fácil En este caso había que buscar Siempre soluciones Cuando tenemos una ecuación lineal De segundo orden homogénea Uno busca soluciones De la forma exponencial Y aquí una constante Digamos Gamma Por T Yo antes siempre le decía Acá aquí Mete gamma Pero como ya estamos ocupando La constante acá Entonces le puse Como gamma Entonces gamma Entonces uno busca Constante de esta forma Y de aquí vamos a tener Una ecuación para ese gamma Para que en este caso Sería la ecuación característica Entonces Vamos a la otra página Entonces vamos a copiar Esto de acá Entonces Ahora Bueno Viene bien feo O sea ahora Bueno Ahora Buscamos Soluciones Soluciones De la forma Entonces dijimos Que Z De T Va a ser como Una exponencial Por una constante Gamma Y un T Como le digo Antes Yo aquí escribía K Y X Porque bueno Aquí Generalmente Cuando hablé De este tema De ecuación homogénea Con coeficiente constante Lo hablaba con X Pero en este caso Tenemos T Se buscamos ahora Cosas de este estilo Y simplemente Reemplazamos Entonces Pasamos de Pasamos de Esta ecuación A Bueno Con esta exponencial Al hacer este cambio Obtenemos aquí Un Un Gamma al cuadrado Porque aquí Recordemos que Cuando están dobles derivadas Me aparece un gamma al cuadrado Y aquí Me aparecería simplemente Esa constante O sea que me quedaría como Más K Partido en M Igual a 0 Entonces Aquí puedo despejar El gamma Me quedaría Que esto va a ser Más Menos Raíz de Menos K Partido en M Y aquí tengo una Bueno En este caso La constante de proporcionalidad Recordemos que esta es la constante Del resort Vamos a considerarla Siempre positiva Y la masa Sabemos que es positiva Entonces Todo este numerito acá Va a ser positivo Entonces pongamos aquí Que el k lo consideramos positivo Así que Todo este término acá Va a ser negativo Así que por esta raíz Esto va a ser un complejo Se nos quedaría Más Menos Y Por raíz de K Partido en M Entonces de esta forma Vamos a obtener Soluciones complejas Así que Ahora simplemente Reemplazamos estas dos raíces Raíces complejas De nuestro gamma Las reemplazamos De acuerdo a nuestra solución Entonces esto implica Que z de t Va a ser igual a Bueno en este caso Una z constante Llamémosle a Por Bueno en realidad Llamémosle mejor C1 Que siempre la da Para la cuba Para otra cosa C1 por una exponencial En este caso Gamma de t Pero gamma Dijimos que iba a tener Por ejemplo I Por raíz de K M Y un t Más La otra solución Linealmente independiente Que va a ser con un menos Si pongamos aquí un c2 Y menos I De K Partido en M De t Entonces en principio Esta sería una forma De escribir la solución En términos de exponencial Es complejo Pero Yo le había dicho Que usualmente Nosotros vamos a estar trabajando Con soluciones reales Más de soluciones complejas Entonces vamos a reescribir Esta ecuación En términos de seno y coseno Entonces Como Buscamos Sol Soluciones reales Ahora la pregunta es Bueno aquí tenemos una aplicación ¿Y por qué estoy buscando soluciones reales? Bueno Recordemos que DTZ Se puede expresar en términos de I Por el cambio de variables Y ese I Recuerden que es El alargamiento En otras palabras Es como la distancia Desde el objeto con el resorte ¿Cuánto alarga el resorte? Entonces obviamente estamos hablando De un numerito De un numerito real Por eso es que estamos buscando Soluciones reales Porque al fin y al cabo Esto Tiene como esa interpretación De distancia O de alargamiento Que son Como digo Números Números reales Entonces por eso es que Buscamos soluciones reales Entonces De esta forma Podemos reescribir Esta ecuación En términos de seno y coseno Entonces esto lo podemos usar Como una constante A Por el coseno de Raíz de K Partido en M De T Más B Por el seno de Raíz de K Partido en M Por T Entonces esta sería ahora Una forma real De escribir Esta solución de aquí Bueno usualmente A esta parte de acá A esta constante Se le suelen llamar Como omega Esta parte de acá También se le suelen llamar Como omega Que como quien nos habla De una cierta frecuencia Del resorte Esto todavía es como Una notación física Entonces usualmente Esto siempre se suele escribir Como A Coseno de W de T Más B Por el seno De W de T Y Nosotros estamos buscando I No Z Entonces ahora simplemente Nos devolvemos con el cambio De variable Entonces Sabemos que esta parte de acá Z era De hecho vamos por aquí atrás Era justamente toda esta parte de acá Entonces todo Todo esto sería Z Entonces simplemente Ahora Depejamos Depejamos el I Y obtenemos que I Va a ser igual a I sub 0 Menos G M Partido en K Más A Por coseno de W de T Más B Por seno De W de T Y esta sería La solución General Si Esta Es la Solución General General Porque no hemos encontrado Otra constante Pero otra constante A y B La podemos encontrar nuevamente Con la condición inicial Entonces Con las condiciones Iniciales En este caso Bueno La primera condición inicial Es que habíamos dicho Que el resorte En un inicio Se va a encontrar En I sub 0 Y la segunda condición También la otra clásica De que en el 0 La velocidad va a ser B0 Entonces si nosotros Aplicamos Estas dos Estas dos condiciones iniciales Sobre esto Obtendríamos La siguiente ecuación Entonces Se obtiene La solución Particular En este caso I de T Igual a I sub 0 Más G M K Y todo esto Factor en común Con coseno de W de T Menos 1 Más B sub 0 Partido en W De Seno De Bueno aquí Está bien Es B sub 0 Partido en Bueno en omega Por el seno de omega T Y esta sería la solución Particular Y bueno ahí ya Terminaríamos De hecho estoy pasando El tiempo Y de hecho con esto Termino Bueno aquí Fíjense que Me apareció Esta solución En términos de Seno y de coseno Y Uno dice Pero bueno Esto tendrá sentido Porque de hecho Uno igual se puede preguntar Si lo que uno está haciendo Está bien Porque puede que Claro uno resuelva Todo esto Pero puede que Incluso el modelo No lo hayamos escrito bien Entonces puede que Obtengamos algo o nada Que obtenga No sé En términos de exponenciales Exponenciales reales Cosas por el estilo Entonces la pregunta es Bueno ¿Estará bien que esto Quede en términos De seno y coseno? Y la respuesta es que sí Porque fíjense que Como estamos Modelando El comportamiento Del alargamiento Entonces tiene sentido De que Esto de acá Tenga un comportamiento Periódico Porque al fin y al cabo Va a ser un resorte De acuerdo al peso Se va a estar tirando Después va a estar Contrayendo Se va a estar todo el rato así De acuerdo a esta fuerza De resistencia Hace que Claro cuando se empieza A tirar por el peso Hay una fuerza En el sentido contrario Entonces esto después Va a ser en algún momento Como entre más se tire Más va a ser la fuerza Entonces va a hacer Que esto se contraiga nuevamente Pero el peso nuevamente Va a hacer que esto Se vaya hacia abajo Se va a estar todo el rato así Bajando Subiendo Bajando Subiendo De acuerdo a esta fuerza De resistencia Entonces tiene sentido Que tenga ese comportamiento Periódico Y justamente Ese comportamiento Periódico Me lo da las funciones Ceno y coseno Entonces tiene mucho sentido Que las soluciones Sean de esta forma Y eso Es un principio Entonces Bueno Lo dejaríamos hasta acá Si no hay dudas Y seguiríamos El próximo miércoles Con alguna aplicación En este caso Vamos a ver Otro tipo de aplicaciones Que no tienen que ver Tanto con fuerza Y después de eso Si nos queda tiempo El miércoles Veríamos cosas De transformación De Laplace Entonces comenzaríamos Con esa sección De transformación De Laplace Y ahí vamos a ver Que existen Otros métodos alternativos De calcular Ecuaciones diferenciales Por medio de De otro tipo De operadores De hecho La transformación De Laplace Es un operador Pero ahí vamos Vamos a verlo En detalle Y Es un principio Así que Que mañana Les vaya super En la prueba Y nos estaríamos viendo El día de miércoles Así que Se cuidan Y que estén bien Así que Chau 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 profe Chau 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 profe Cuídese Igual Cuídate Que estén bien